Balancán, Tabasco 17 de marzo Nos encontrará unidos y así seguiremos porque la hemos construido a base de lealtad y disciplina Los perredistas entienden que hoy más que nunca la alternancia toca muy fuerte la puerta de Tabasco La gente está a vida de un cambio verdadero, afirmó el candidato de la izquierda tabasqueña La alternancia está madura y la vamos a alcanzar Remarcó al agradecer a todos sus correligionarios las lecciones y señales de madurez Organización y comportamiento que transmiten a la ciudadanía harta de la corrupción Malos gobiernos y luchas intestinas que tanto daño han hecho a Tabasco por más de 80 años Hoy la mayoría de los tabasqueños están volteando a ver al partido de la revolución democrática Y no podemos fallarles, ni tampoco a nuestro estado con señales de desunión Manifestó el senador con licencia, quien a su llegada a Balancán fue recibido por rostros felices El abrazo franco y los ánimos desbordados de mucha gente que ve en él la posibilidad de mejorar las condiciones de la entidad Que actualmente se ubica en los últimos lugares nacionales en materia de educación, generación de empleo y seguridad Por nombrar solo algunos rubros Vamos con mucho ánimo a rescatar Tabasco y aunque no será tarea fácil, imposible de lograr por un solo hombre Se requiere de una labor colectiva Mi compromiso es entregar hasta los tuétanos para cambiar las cosas, reiteró Asimismo Núñez Jiménez garantizó a los aspirantes a nombre propio y de la dirigencia estatal encuestas limpias Sin trucos, ni simulación Sin trucos, ni simulación